Me divorciaré, por fin. Música Al cumplir 63, me divorciaré, por fin. De mi padre, de mi madre, y la batalla de Argel. Me divorciaré, a los 63, del amor burgués, de Hegel y Gardel. Música Y nadie se sorprenda, si a los 63, comienza una carrera, la del cine, tal vez. Música Y nadie se sorprenda, si a los 63, comienza una carrera, la del cine, tal vez. Música A Carlitos el mudo, me lo pondré en la boca, para hacer el silencio, cuando corresponda. Música Música Y nadie se sorprenda, si a los 63, comienza una carrera, la del cine, tal vez. Música Y de alguna señora, el tomar el gusto, con las fresas heladas, el chocolate puro. Música Marlene, me da miedo, de verla en el cuerpo, pero irá acompañada, de la bella Sofía, de la teta de Anita, de la voz de Marlene. Música Y nadie se sorprenda, si a los 63, comienza una carrera, la del cine, tal vez. Música A Carlitos el mudo, me lo pondré en la boca, para hacer el silencio, cuando corresponda. Música A Carlitos el mudo, me lo pondré en la boca, para hacer el silencio, cuando corresponda. Música 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 Gracias por ver el video